Muy bien gente, el diábolo, me encanta el diábolo. Es muy divertido y lo mejor de todo es, no se lo digas a nadie, pero es muy fácil. Muy bien, ven aquí, que voy a enseñarte un par de trucos. Y entonces, el mejor truco, lanzarlo para arriba muy alto. Y estoy seguro de que en 20 minutos, 30 minutos como máximo, estarás lanzando el diábolo bien alto con una gran sonrisa en tu cara. Truco número uno, recogiendo el diábolo. Por favor, no pises el diábolo, no es muy bueno para el diábolo. Tengo un truco muy interesante, un truco muy elegante para recoger el diábolo. Coge los palos, extiende el hilo delante, hilo por encima del diábolo y lo empujas con el palo. Y como puedes ver, el diábolo vuelve a estar en el hilo. Ahora está en tu derecha. Lo que quieres es empujarlo hacia el medio. Lo empujas hacia el medio y lo levantas. De este modo, ya está girando. Lo principal con el diábolo es conseguir que gire muy rápido. Cuanto más rápido gira, más estable es y más fácil es hacer trucos con él. Así que por aquí, empújalo, recógelo y entonces ya está girando. Entonces coges el palo derecho y simplemente arriba y abajo, con el palo derecho, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. De ese modo, empezará a ir más y más rápido. Algunas veces empieza a torcerse, sea hacia adelante o hacia atrás. Si se tuerce hacia adelante, coge el palo derecho y empújalo hacia atrás. Palo derecho hacia adelante, palo derecho hacia atrás. De este modo, lo haces inclinarse hacia adelante o hacia atrás. Muy bien, lo tenemos en marcha. El diábolo está girando, pero ahora queremos que gire más rápido. Necesitarás coger el palo y envolver el hilo alrededor del diábolo una vez. ¿Ves cómo el hilo está envuelto alrededor de todo el diábolo? De este modo, hay más fricción y girará mucho más rápido. ¡Mucho más! ¡A toda leche! Muy bien, hagámoslo de nuevo. Allá vamos, recógelo. Haz que gire un poco. El hilo alrededor una vez. ¿Ves ya cómo de rápido está girando? Mira, está yendo muy rápido. Desenvuelve el hilo y ahora aquí viene el truco número uno. Lanzarlo al aire. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Tres pasos. Tienes el diábolo en el hilo. Está girando. Entonces quieres separar los palos. Separa. Apunta. Y baja. ¿Vale? Separa, apunta y baja. Separa los palos. El diábolo vuela hacia el cielo. Apuntas al diábolo. Y cuando el diábolo aterriza en el hilo, entonces lo bajas. Separa, apunta y baja. Deja que te enseñe cómo funciona. Allá vamos. Estate atento. Tengo el diábolo girando. Lo hago girar muy rápido. Y entonces separo, apunto y bajo. Vamos a ver. Separo, apunto y bajo. Una vez más, en cámara lenta. Muy bien. Lo entiendes. Y entonces puedes lanzarlo muy, muy alto. Cámara, a ver si puedes seguirlo. Estupendo. Cámara, ¿lo perdiste de vista? No pasa nada. Luego lo hacemos otra vez. Pásalo bien. El diábolo es genial. Sal fuera, disfruta del sol, disfruta del aire libre, lánzalo al aire. A tus amigos les encantará. El diábolo. Mr. M. Disfruta. ¡Sí!